Mezcla esta misma noche limón con vaselina y tus amigas te adorarán si les cuentas. Después de saber esto, vas a querer compartirlo con todos. Sean todos bienvenidos a un video más de tu canal Remedios con Saidi. Si te gustan los temas de belleza y remedios caseros, dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen todos nuestros videos de salud. No es un secreto que uno de los problemas más molestos que se presentan en la piel es la aparición de arrugas y manchas. Pero la buena noticia es que en el video de hoy te enseñaremos a preparar una mascarilla casera de limón y vaselina que te ayudará a combatir las manchas y arrugas. Para así lucir un rostro espectacular y bien cuidado. Esta mascarilla es ideal para prevenir los signos de envejecimiento como las arrugas prematuras, la resequedad de la piel, las manchas propias de la edad, así como las líneas de expresión. Si tienes la piel grasa o mixta, esta es tu mejor opción para hacerla lucir radiante. Y es que gracias a sus maravillosos ingredientes es posible mantener tu piel libre de grasa e impurezas y al mismo tiempo tenerla humectada, haciéndola lucir fresca, suave y por supuesto sin imperfecciones. Sin duda, esta mascarilla de vaselina con limón se convertirá en tu favorita. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales porque puedes ayudar a otros con esta información. Pero, ¿por qué esta mascarilla es tan efectiva? Esto es gracias a las propiedades de sus ingredientes. Empecemos por la vaselina. Esta resulta ser un excelente hidratante oclusivo. O sea, que al aplicarse en tu piel, crea una capa protectora contra las impurezas y estimula a que tu piel esté hidratada. Incluso, esta es su principal función, evitar que se vaya la humectación. Y aunque esto podría parecer contraproducente para las pieles grasas, Ahí es donde entra la función del limón, que se encargará de reducir el exceso de grasa en el rostro y evitará que se formen puntos negros y granos. La vitamina C que contiene el limón, actúa como un esfoliante. Se encarga de combatir las células muertas y en consecuencias, ayuda a eliminar las manchas oscuras de la piel. Asimismo, el limón tiende a aclarar la piel. Pero hay que tener cuidado de utilizarlo solo por las noches y asegurarte de eliminarlo por completo con enjuagues abundantes de agua, para que no manche la piel al contacto con el sol. Para realizar esta mascarilla, necesitarás los siguientes ingredientes. Una cucharada de vaselina y el zumo de un limón. Preparación. Esto es muy simple. Solo debes echar la vaselina en un recipiente y luego le agregas el zumo de limón. Luego deberás mezclarlo hasta que logres una mezcla homogénea. Opcionalmente, le puedes agregar una cápsula de vitamina E. No te olvides de decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video, para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal. Modo de aplicación. Antes de aplicar la mascarilla, es recomendable que laves tu rostro y cuello y retire todas las impurezas y resto de maquillaje. Luego, seca tu cara y cuello y procede a aplicar esta mascarilla. Aplícala por las noches sobre tu cara limpia y seca, haciendo masajes circulares. Deja actuar la mezcla por 30 minutos y luego retira de tu rostro con agua tibia. Es recomendable hacerla durante dos semanas seguidas. Esta mezcla también puedes aplicarla en las manos, cuello, rodilla y codo, para eliminar las manchas. Después de una semana de uso, notarás que los poros de tu piel estarán más cerrados, eliminando así la suciedad que había en ellos y evitando que entren impurezas. Además, en aproximadamente dos semanas, verás que tu piel irá luciendo más joven y radiante. Si has llegado hasta aquí, déjame un hola o gracias en los comentarios para saber que viste el video completo. Y si te ha gustado esta información, no te olvides de darle like al video y compartirlo. Eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes. Dios les bendiga mucho. A continuación, te dejamos algunos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.